Cuando le enseñaste eso, ¿qué te dijo la Gladys? Ay, que estaba muy orgullosa de mí, que me quería que siguiera así. Mi mami nunca me dijo eso. Mi mamá tampoco nunca me ha dicho eso. Nunca me dijo, va, es tu responsabilidad, es tu deber, me decía nada más. Sí, mi abuela Gladys es la única que me dijo que estaba orgullosa de mí. Y mi papá, pero mi mamá no me dijo, mami me dijo, vaya, está buena hija, usted siga así. Va, pero con lo suficiente, nos expresamos de diferente manera a veces, pero... Este viejo tiene un corazón de aseo. ¿Pero usted sí le dice que está orgulloso de Dios como así? No. Pichito, ¿te he dicho alguna vez que estoy orgulloso de vos? Sí. ¿Cuándo te dije, güey? ¿Cuándo te dije? ¿Cuándo te dije? ¿Cuándo te dijo, Kiko? Cuando iba con las notas, ¿te dice eso? ¿Sabe? Ah, ¿sabe? Al Pops le he dicho, me siento orgulloso de vos porque le vas al Barça. ¡Sí! Hasta a mí también me tiene que decir así. No, este, nací de orgulloso. Ah, es cierto, es cierto, ahí le dije. Es cierto, ajá, es cierto. Igual que a la Emily le he dicho bastante esta semana que he estado aquí. Por ejemplo, ayer, las galletas que hizo. ¡Y tan rica! Bien rica. Y entonces le digo, ya se lo digo en inglés, I'm so proud of you, le digo yo. Ah, thank you, me dice ya. Pero así, orgulloso en español, no se lo digo a ellos. Soy como más duro. No, pero es cierto, ese bichito cuando le dio la vuelta de gato, así le dije, ¡ay, bicho, me llega! Estoy orgulloso de vos, le dije. Y al pop, al pop también tal vez le decía, lo he dicho, porque el pop siempre ha sido también dedicado para la escuela, al estudio. La verdad es que es bien dedicado a su estudio. Es bastante centrado. Bastante centrado. Michelle, vos que sabes todo, ¿este bichito tiene novia, sí o no? La verdad. La verdad. ¿Cómo se llama? Y no la mires, no la mires así. ¿Cómo se llama? Se llevan bien, va. Sí, se llevan. ¿Cómo se llama? Kiko. Pero, ¿cómo es? Ay, Kiko. Sí tiene, va. Sí, sí tiene. No, 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 no. Y el pop, ¿para qué le...? No, 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 no. Le gusta, le gusta. Vaya, el pop, ¿cómo se llama la novia, el pop? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué el pop? Kiko contó una vez. Sí, el pop. ¿Y bichito cómo se llama la novia, el pop? No, no, no. ¿Cómo se llama? Marreña. Marreña. Sí. Marreña. Me va a engañar el pop. No, me va a engañar el pop. Ah, me va a engañar el pop. Kiko, Kiko. Marreña, vi que digo. Los amenazados, el bichito va. No, nosotros decidimos el mejor que se pare con nosotros. Seguramente. No, no, verdad, Kiko, no nos ha dicho nadie. Seguramente, y usted ya sabe todo. Este bichito sabe porque él me ha dicho, no, nomás que no me acuerdo. No recuerdo yo cómo se llama. Sí, yo que él había visto en la escuela. Sí, saben, sí, saben. Ajá, vaya, entonces. Y ese llamecito. Entonces, este. Miren, Jocelyn. Miren, Jocelyn. Miren, nervioso va. Entonces, Jocelyn, este, vas a llegar allá cuando tú seas a tu fiesta y todo. No tenés primavera ni nada, son como poquitas, cuatro nomás. Pero no son así como montón de primavera ni nada. No, son mis cuatro primas. Tampoco van a ser de la plaga como normalmente se hacen aquí los quince años, tampoco. Entonces, van a ser nomás unas amigas, compañeras que. Primas. Primas, ah, prima. Y van a hacer la entrada, algo sencillo en ese aspecto o si está bien, bien pulido. La entrada, sí, está como. Pero, ¿ha habido alguien que la está ensayando o ustedes? La Fátima. ¿Quién es la Fátima? Una de la Álvaro. Ah, ok. También la está ensayando. ¿Más de metalío allá? ¿Ella está ensayando? Ah, ella la busca para eso. Ah, ok. Entonces, entonces sí va a ser previamente, no va a ser la cantidad de primavera que sacan normalmente, pero sí va a ser como unos quince normales. Ajá. Van a haber bailes. O sea, que va a ser un boom, boom, wow. ¿Y has traído, o sea, artistas o cosas así? No sé, es que yo no sé nada. No sabes nada. O sea, que vos, previamente, tu mamá y tu abuela. Sí, mi mamá y mi abuela, porque hace rato vino Choco, van a decirme, ¿verdad? Que tenía un montón de cosas, te vas a decir yo, ¿y por qué? ¿Y qué me...? O sea, que vos no sabes nada. O sea, vos solo te has prestado para... Es la quinceañera y este la quinceañera. Ajá. Quizás puede ser el... O sea, que muchas cosas van a ser sorpresa para vos. Sí. Ah, chido. Mírenme. Está bien, está bien, está bien. Ayer me invitaron. A mí me invitaron. Me invitaron. Te invitamos para que seas la quinceañera, me dijeron. Ajá. Y quizás puede ser uno de los mejores quinceañeras, piensa. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a haber sorpresas, cositas. Sí, van a haber varias cositas, sí. ¿Qué sabe? Tu tío te deja como... Sí, hombre. Una camisa de barça. Ay, yo... El cuadro estaba yendo yo. Un carro, dije yo. Una camisa de barça. no este no piensa en grandeza una cuadrilla y obviamente por el carro entonces michelle como te gusta que te digan y michelle porque no yo por rato te digo yo se le prato de michelle porque como me olvidan los dos nombres te digo el que sea entonces yo salí michelle así entonces cuando llegué allá arriba el vestido también y ese que te lo regaló de parte de ella es y la celé que trago te quiere mucho más la cosita de vez en cuando saludo como con nosotros así a los días más a los días y quiere más esta bicha que la otra no que la otra si le da mucho problema aquella si es más en ese aspecto que aquella vaya si vos te portas bien vos te lo mereces y te portas mal allí sino acabar así ella si está ella si la quiere bastante entonces de parte de ella el vestido porque está chivo mira aquel día me hizo un muretón en el caballo ah te subiste si en la moto ah ok vaya entonces entonces jocelyn tu papá tu mamá están listos vas a hacer un baile con ellos tu papá que que te dice tu papá de la fiesta porque vamos a hablar de tu mamá de tu abuela que es invento de ellos pero tu papá tu papá el poco tímido va mi papá él estaba de acuerdo con que yo no quería fiesta mi papá se mira bien serio tu papá es tímido o sea con la ah pero ah pero en el aspecto así públicamente es tímido tu papá o sea no le gusta como ser el centro de atención porque a mí por ejemplo no me gusta ser el centro de atención en una fiesta ajá él tampoco porque cuando yo le dije va a bailar conmigo ay es que a mí no me gusta bailar conmigo ajá eso me refiero ajá está como a mí si hubiera acelerado los 15 años la Emily me hubiera tocado bailar yo como a bailar conmigo eso era que yo yo ve no yo no yo no entonces entonces él estaba mejor como que mejor sin fiesta ajá yo quería yo desde el principio le había dicho a mi papá de que yo hubiera una cena en la playa vaya lo que usted quiera hija si usted no quiere fiesta no claro así así le dije yo a la Emily no está bien hija lo que usted quiera menos una fiesta pero mi mami y mi abuela y mira ya hace poquito mi abuela y mi mami es que para qué te vamos a hacer fiesta ahora mira todo el gafio y entonces viene mi mami y mi papi le dije mami la niña desde el principio te dijo que no quería fiesta así que hoy zócalo ajá así le digo él tiene razón cabal ay que chido y este tu papá económicamente como lo miraba a él por ejemplo si vos le hubieras dicho papá yo quiero una fiesta y él no podía como que ofrecértela de parte de él nunca te dijo eso él como que mire y así yo por una parte por eso no quería como una fiesta así grande nada porque si sabiendo lo de mi papá así por eso no quería como una gran fiesta por lo gasto por lo gasto si más que con o sea mi papá casi o sea gana bien pero mi mamá no está trabajando y con lo de tiktok y ya mi abuela se va a unir y gastar el piso de mi abuela y a veces enfermo mi papi poncho que mi abuela o uno de nosotros porque antes de ah la rosita estaba bien enferma antes de mis 15 la rosa se enfermó y quiero ver ¿tú tus 14 o tus 15? sí, el mes pasado creo que le agarró bien feo que casi se la ahogaba porque no podía respirar el dinero que mi mamá tenía creo que tenía como 300 dólares en la cuenta en un solo día le fueron y me tocó sacar a mi papá fue cuando enfermó la niña bastante cuando fue para el hospital parece que la llevaron ¿verdad? le dio como dengue o algo así como lo del asma porque como yo parece el asma asma era o se le había juntado no recuerdo que si fue bien mal que no podía respirar la rosita y luego la otra bichita también también se enfermó la bichita y después de ella me enfermé yo también me dio dengue ah vos sí te dio dengue sí solo plaga y Ronald va desde antes como ha sido enferma pero con Ronald todavía engastan porque cada año tiene una cita allá en lo del blue todavía el chequeo ajá sí porque cuando de repente mira y cuando tuvieron el accidente vos también ibas no ibas estaba aquí te salvaste estaba haciendo usted un evento de navidad y que venían antes los niños cuando no estaba lo de aquí estaba ahí en la casa aquí y usted hacía esos eventos y me vino a traer mi tío Beto y le dijo a mi abuela que había tenido un accidente y mi abuela se puso a chillar se puso a llorar yo iba a ir afuera y mis dos hermanos mi hermanos adentro más que estos bichitos cuando 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 donde tenía un pica mira cómo andaban afuera en la parrilla subidos arriba por la cabina ahí sentados en la parte esa yo les decía miren bajen a veces hasta bajaba el vidrio cuando nos encontraba así y le decía a la pati bajá esos bichitos de ahí como van le decía porque así mira los niños solos afuera la pati adentro con el más pequeño y ellos ahí en la baranda saltando afuera 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 y el carro en camino así y bien peligroso y imagínate ustedes no saben del accidente que tuvo pero ahí en la bajada en la bajada de aquí de Sonsonate una recta que hay una recta pero bajada antes de llegar al centro de Sonsonate venía en el pica y dieron como no sé cuántas vueltas dio vueltas así al pica y la pati por eso que andó una gran cicatría aquí un gran raspón Ronald tiene la mano fracturada y fue un accidente grande imagínate esta niña hubiera venido afuera y decía mata no estuviéramos aquí celebrando no no tuviéramos la fiesta no tuviéramos la fiesta y esta vez fíjate que fue porque yo iba a ir con la Fernandita y mi abuela le dijo a mi mamá dejamos aquí a las niñas yo todavía me acuerdo aquí dejá a las niñas Jonathan va a hacer una fiesta de navidad para los niños aquí va a venir esa fiesta lo salvó y dice Jonathan dice que la dejes aquí que no se levanten aquí dejá